Muchas gracias, señor presidente de la Comisión. Muchas gracias a la señora Álvarez Miranda por acudir al Congreso de los Diputados. Es triste que tengamos que agradecer la comparecencia de un alto cargo, pero en esta breve legislatura no ha sido, desde luego, lo más normal. Con el permiso del presidente voy a aprovechar un minuto para valorar el papel del Tribunal de Cuentas, ya que es la única intervención que tenemos en esta comisión. Nosotros creemos que las agencias de fiscalización son fundamentales para la democracia, pero creemos que estas deberían funcionar de forma totalmente independiente del resto de poderes. El hecho de que el Consejo del Tribunal de Cuentas sea nombrado directamente por elección de las Cortes no garantiza esta independencia, especialmente con la cultura política del amiguismo que hay en este país. Perdón, señor portavoz. Sí, me ciño, me ciño. No, sí, ruego que se ciña usted al contenido, porque no estamos hablando ni de la ley orgánica de funcionamiento del Tribunal de Cuentas ni de la ley del Tribunal de Cuentas. Estamos hablando de unos informes de fiscalización y su turno es precisamente para hablar de los informes de fiscalización. Gracias. Perfecto. Ahora continúo con los informes de fiscalización. Como reflexión general sobre los informes que nos presentan hoy aquí, parece claro que hay que dotar de medios suficientes al Tribunal de Cuentas para que estos informes de fiscalización se publiquen con mayor diligencia y también hacer que esta comisión trabaje con mayor celeridad y se reúna con mayor frecuencia para poder evaluarlos. La mayoría de los informes que se presentan son de 2010 y 2011. Y, como ustedes bien saben, la mayoría de los delitos asociados a la corrupción, como puede ser la prevaricación o el oferdo de fiscal, prescriben a los cinco años. Por lo tanto, cualquier conclusión o resolución que podamos sacar de esta comisión tiene un alcance limitado en este sentido. El retraso que llevan algunos casos, la publicación y la evaluación de estos informes que se nos presentan, hace, como por ejemplo, el Instituto Nacional de Consumo, que se esté hablando de organismos autónomos que ahora mismo ya no existen o están subsumidos en entidades más amplias, como es este el caso en la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Por lo tanto, cualquier resolución, como decía, tendrá un alcance limitado. En referencia al informe del Instituto Nacional de Consumo, como tiene potestad sobre el registro de asociaciones y el derecho de inspección e exclusión de dicho registro en lo relativo a las asociaciones que tienen actividad relacionada con el consumo, nos gustaría preguntarle al señor Álvarez si se hicieron las inspecciones para contrastar la buena gestión de las ayudas percibidas por las asociaciones vinculadas al INC y si el déficit en la gestión o en la justificación de dichas subvenciones se tuvo en cuenta a la hora de proporcionar nuevas subvenciones en el siguiente año. Y de la lectura del informe sobre la Confederación Hidrográfica del Tajo, 2008-2010, de nuevo, se contrasta que el Tribunal de Cuentas no aprueba el inventario de sus bienes ni la contabilidad de sus presupuestos. Tal inventario no existe conforme a lo establecido legalmente y la contabilidad presenta varios errores o inconsistencias, como por ejemplo imputar algunas tasas como ingresos por operaciones o algunos gastos de viaje que se imputan a infraestructuras de proyectos. Dada la antigüedad del informe, nos gustaría saber si se han continuado produciendo estos hechos en los años siguientes, en los años posteriores al de este informe. Respecto al Centro de Estudios Jurídicos, también presenta numerosas irregularidades y queríamos saber si el Tribunal de Cuentas ha solicitado algún informe de gestión adicional al Centro de Estudios Jurídicos y si a posteriori se aplicaron las recomendaciones sugeridas en el informe que hoy se nos presentan aquí. La Biblioteca Nacional da cuenta de varias recomendaciones, como mejora de los procedimientos de seguimiento y control de la documentación, a tener en cuenta la variable de seis, son las estadísticas que elabora. Se recomienda al Gobierno de la Biblioteca Nacional dotar de los medios suficientes, en particular de medios personales y propios, a fin de limitar el recurso de contratación externa de servicios bibliotecarios. Queríamos saber, de hecho, igual que en los anteriores, si han sido estos procedimientos corregidos en el futuro. Asimismo, compartimos la reflexión del portavoz de Esquerra Republicana. Sí, el señor presidente considera que son necesarios informes de impacto social sobre todos estos organismos que creemos que pueden ser muy interesantes con vista a la evaluación. Nada, muchas gracias a los dos presidentes. Gracias. 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 Gracias.